Más de 5.000 barriles de petróleo, que equivalen a casi 800.000 litros, se derramaron desde el oleoducto Keystone, en Dakota del Sur, ennegreciendo algunos campos de esta remota parte del estado en la frontera con Canadá. El derrame obligó a TransCanada Corp, la empresa que maneja el sistema, a cerrar parte de la tubería. Por suerte, la pérdida de petróleo parece no haber contaminado ninguna fuente de agua potable o ganado, y los equipos de limpieza intervinieron prontamente para arreglar la situación. Esto no tranquiliza al activista Javier Sierra, presidente del Sierra Club. Los oleoductos, la pregunta no es si se rompen o no se rompen, la pregunta es cuándo. Y este oleoducto, que todavía no está completado, porque el último tramo todavía no se ha terminado, ya se ha roto varias veces. Los investigadores están trabajando para descubrir la causa de esta fuga, que ocurrió solo cuatro días antes de que el vecino estado de Nebraska debía decidir sobre la construcción de la parte final del oleoducto Keystone XL. El tramo será más largo que el oleoducto actual y cruzará Estados Unidos hasta el Golfo del México. Sin embargo, muchos ambientalistas piensan que la construcción de este nuevo oleoducto es una amenaza ambiental y esta fuga es la demostración de sus temores. El último tramo del Keystone XL pasaría por encima del mayor acuífero de Norteamérica. Tardo o temprano, si esto sigue, la reserva de agua de algunas de las comunidades va a quedar contaminada por este crudo totalmente tóxico. El ex presidente Barack Obama había bloqueado la construcción del Keystone XL, pero el pasado marzo, el actual presidente Donald Trump dio marcha atrás y lo autorizó, pues percibe este sistema como un punto crucial de su nueva política energética. Es que es innecesario y extremadamente peligroso tener un oleoducto de estas dimensiones, de estas proporciones que está transportando el crudo más tóxico que se conoce en la humanidad. Jacopo Luzzi, Voz de América.